Recibe a Club Deportivo FAS, el primer partido que va a cumplir Firpo sin afición. Un Firpo que viene de empatar en Jocoro, que hablábamos de que es un buen empate para este Firpo, que tiene una nueva cara, si lo queremos ver de esa forma, con Heraldo. Y un FAS que viene de perder en casa frente al cuadro de Chalatenango. Don Lisandro, mencionábamos qué importante va a ser para Firpo este partido y poder sacar un resultado favorable. Mira, yo siento que hemos venido hablando que estos dos partidos han sacado buenos resultados. Y que al equipo se le ha visto un cambio en actitud y en dinámica. Y que se ha visto un poquito mejor que sus rivales. Y un partido difícil como el que fue a jugar contra Jocoro a Tierra de Fuego el miércoles pasado. Pero este partido para mí sí se me hace que ya Firpo tiene que ir por todas a ganarlo. Porque Firpo no está peligrando por el descenso. Pero si ya tiene que empezar a sumar para lograr la clasificación. Y no solo la clasificación, que igual perdiendo todavía tiene posibilidades. Sino que para ir agarrando esa confianza que necesita para la instancia final. Entonces para mí este es el partido que Firpo tiene que ir a buscarlo de entrada. No como loco obviamente. Pero sí llegar claro en su cabeza que tienen que ir a buscar el gato. Si lo logran o no, pues ya depende de otras cosas. Pero la actitud tiene que ser esa. Este partido sí. Ya han estado una semana. Ya se conocieron más. Ya se han sentido bastante cómodos. Porque han sacado buenos resultados. Entonces tienen todo a su favor. Y FAS por el contrario. FAS viene de un empate a última en extreme en Metapan. Vienen de ser casi coleados en su propia casa. Un equipo que termina ya tiene más de ocho meses. De que no convence a nadie. Además que se engañan la directiva y el cuerpo técnico. Pero bueno, hoy no. Últimamente ya como que están tomando conciencia que las cosas no están bien. Entonces para PAS es un partido dificilísimo. Llegan presionados. Es una ventaja para FAS que no vaya a haber afición. Porque pueden jugar más relajados. Y para Firpo va a jugar sin el apoyo de su gente. Que ahí llega un montón y lo apoya. Esa es una lástima en la cual Firpo definitivamente va a salir perdiendo. Pero ellos tienen que aislarse de eso. Tienen que ir pensando en lo que es el partido. No si hay gente o no hay gente en la grada. Y tratar de sacar el gane. Prof. Elmer, tras que Chalate desnudara a FAS. Las declaraciones, como lo hemos mencionado, del Zarco ya se basan en una situación de reaccionar. De tener que reaccionar. ¿Va a plantearle a Firpo, me imagino, un partido diferente si es que quiere sacar el resultado? Vamos a ver, esperaríamos que sí. Escuchaba a Brian Landeverde decir que era un tema de actitud, ¿verdad? Pues en el partido contra Chalatenango, cuando ven un equipo que está partido en dos bloques, no creo que sea un tema de actitud, ¿verdad? Definitivamente. O bueno, a menos que los jugadores no quieran seguir la idea del entrenador. Porque, vamos a ver, ves un bloque defensivo y un bloque adelante que no ves que se conectan. Eso no es tema de actitud, ¿verdad? A menos, como dije antes, que los jugadores no quieran seguir las instrucciones del entrenador, ¿verdad? Eso es lo interesante o lo curioso del club deportivo FAS. Y sí, llega con urgencia. No sé si el que no tenga afición al estadio, Lisandro, le va a favorecer a FAS. Porque, no sé, los vi contra Chalatenango y también los vi relajados, ¿verdad? Así que creo que FAS lo que necesita es un poquito de presión para poder cambiar, como dijo el mismo jugador del equipo, de actitud definitivamente. Y luego, que definan su idea de a qué quieren jugar. No le voy a preguntar a Manuel, se lo dame en la fichita. Ah, ok. Gana Firpo. Es el partido que tiene que ganar Firpo. Firpo no tiene que pensar en algo que el aficionado tradicionalmente se enfoca. Y es el aficionado se enfoca en ese morbo de Firpo está en la última posición. Y eso no tiene nada que ver con este Firpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso acaba de iniciar. O sea, el proyecto acaba de iniciar y creo que los resultados se van a ir dando. Si Firpo enfoca el partido de la manera en la... Si lo ve desde la perspectiva de un sotanero o de un equipo como ve los partidos limeño, por ejemplo, que lo ve bajo otra perspectiva, bajo otro contexto, pues entonces sí va a tener problemas. Pero Firpo tiene que encarar el partido con la determinación de que es capaz de sacar adelante el partido. Fíjate que hay un consejo que le daría a la afición de Firpo es que vaya al estadio. Que agarren la parte de la calle de la zona norte, ¿va? Sí. Y que hagan ahí su barra y estén para que le animen al equipo. Firpo necesita esa motivación para sacar este partido adelante. Fichito. Firpo. Me voy por un empate, 1-1. Un empate. Y otro de los partidos quizás el que hemos estado esperando.